Yo, mira, ya me he despertado y no sé qué hacer Si volver a acostarme o quedarme de pie Luz que alumbra es mi casa, la oscuridad se fue Retrocedo unos pasos y no voy a volver Retrocedo esos pasos para verlo bien Lejos de la pintura y apreciar el detalle Cerca de mi escritura y narrar con detalle Así hago que se calle, quien me quiere mal Y ni un paso más atrás Que es estrictamente necesario Y tener la visión global Corregir la jugada y no errar Yo, ya sabes que esperan verte fallar Pero con un par, enfrentándome a la cara Una vida y una vida por enderezar Le doy forma ahora, todo es empezar Y por mi camino, caminar Sin causar molestia, déjeme pasar Aplico paciencia y dejarle pasar Mismo si te espera, al final Yo, no sé por qué prisa, hay diabar Todo está cambiando, a la pista está Y esta melodía cósmica Me evoca saltar entre galaxias A millones de años luz de casa Sigo durmiendo el sueño, sin saber qué pasa Es un coma profundo, y una vida que pasa La noche me cobija, es mi refugio La madrugada inspira, no pierdo el tiempo Las horas pasan rápido, metido en mi agujero En tu dispositivo, siempre soy el primero De terminar a terminar, mundo de teléfono De terminar lo que será, mi trabajo es complejo A boli y en papel, dejándome el vellejo Y otro año más, y un año más viejo Y pasado el verano, calentar otro invierno El rapero cabrón, con arma de rockero Hago indie, hago punk, lo hago como quiero Siento necesidad, pues me siento y escribo No dejaré pasar, ni un momento primo Es hora de colgar, ya pasan el ejercicio Otro fin de semana, perdigones al micro Ecos en la caralla, ruido de animalillos Y dos vacas pastando, al abrigo del frío Ven pa' carnanito, vamos a hacer ruido Canta, ahuyenta, demonios, angelitos míos Si nos cortan las alas, saltamos al vacío Nuestra propia caída, espectáculo en vivo Es tan bueno en directo, como en diferido Las rimas perdidas, de un en vez de perdido Un pasado reciente, lo recuerdo, no olvido Si te mola esta mierda, no hacen falta cumplidos ¡Cantale! ¡Sol scratched! ¡Sol Sol Gracias.